¡Levanten las manos y voy a ganar! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Venga hasta...! ¡Oh! ¡No! ¡Por qué me mató solo! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta En el servidor de Hypixel para jugar Pero esta vez no van a ser unos Skywars normal Compañeros, yo creo que ya lo vieron en la miniatura Y está de sobra que lo diga Pero de todas maneras lo voy a decir Vamos a jugar unas partidas de TNT Madness O sea, esa modalidad de laboratorio Donde tienes que moverte por TNT Pues esa misma Así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Estamos... O sea, es que hace mucho que no juego esta modalidad Ni siquiera entrené normalmente Normalmente, a ver, primero tengo que ver Si tengo bien los volúmenes Bien Y el de la computadora, perfecto Ok O sea, hace un montón Pero, en serio Un montón Ay, joder Que no juego esta modalidad Entonces, si me ven un poco mal... Madre mía, madre mía Si me ven un poco malo Como eso es lo que hice Pues hagan de cuenta que así voy a andar toda la vida ¿Por qué tengo dos pantalones? Pues los refuerzo Claro que sí Hostia, tú ya reventé media isla ¿Puedo ir para allá? Ah no, no hay nadie Para allá no hay nadie Ah no, si hay alguien Pero está bien lejos, ¿no? Mejor... Mejor le hago así Y venga, hasta luego crack Aquí Y... Yo... Yo sé que no he perdido la práctica Yo... ¡Ah, su mecha! What the fuck No sabía que volabaos tan alto What the fuck Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! No, no me salió la jugada No, no me salió Yo creo... Yo quería... Yo quería... A ver, les explico Lo que quería Era ponerle una TNT por aquí Y que saliera volando él hacia allá Pero no No tenía planeado de que yo me fuera al carajo ¿Sabes? Entonces Vamos a con la siguiente partida Y continuemos con el video Y ahora sí, chicos Ahora sí estoy preparado Bueno, en verdad no estoy preparado Pero suena mejor, ¿no? Suena mejor si a lo mejor Y digo que... Que estoy preparado Yo tengo todas las ganas Entrené toda la noche para esta partida Vean O sea, la voy a... La voy a perder Pero de todas maneras De todas maneras Si me echan porras No estaría de más, ¿eh? A ver, hasta aquí Y... Y otra cosa que les quiero decir Neta Les quiero agradecer De una manera bastante... Bastante generosa Es el hecho de que estamos O sea, ahorita mismo que estoy grabando Que estoy grabando hoy Espérate, espérate Se me olvida El 31 de agosto Del 2017 Porque grabo los videos un día antes de que los saco Eh... Espérate, espérate, espérate Estamos a 7 suscriptores de llegar Madre mía Mira, mira Te voy a reventar, hijo de tu maíz Te voy a reventar Y vas a ver lo que es sufrir Toma En tu cara ¿Y tú qué? Ah, tú eres mío, ¿verdad? Ok Esto aquí Estamos a 7 O sea ¿Saben lo que son? 7 suscriptores Madre mía Yo voy a llegar a los 3K Compañeros Y luego ir a los... A los 4 Y después a los 5 Y llegar a los 100 Ah, su mecha Órale, a volar, compañero Quiero... Quiero sacarlo a volar con TNT No puedo, no puedo, no puedo Ahí está Venga, a estarlo Me cago en... Quiero... Joder Es que quiero... Quiero tirar a alguien así como que con TNT nada más Y luego hay personas aquí que se dedican solamente a explotar las cosas Hola, compañero ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te...? Uf, uf Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir Espérate, regeneración Regeneración Tú también, creeper Regenérate porque estás un poco mal Eh, velocidad Tengo velocidad Pero de todas maneras me la acomodo Y... De armadura Yo creo que es todo lo que podemos llevar mejor, ¿verdad? Entonces... No hay otra cosa por aquí Hola, compañero ¿Se murió? Ah, no Pensé que se había muerto Hostia, chaval Espérate, espérate, espérate Aquí Toma Hasta luego, crack Y falta uno, falta uno ¿Dónde estará? Hola No, 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 no Uf ¿Dónde está? Eh ¿Hola? Ah, ya te vi Uh Toma ¡No! ¡No! What the fuck Espérate, me pongo esto por aquí Y... Hasta... ¡No me jodas, Nesalí! O sea, yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso Dime que gano, dime que... No Casi gano GG, compañero Y por si acaso se preguntan si habrá especial Pues... Es que yo, yo para los especiales soy jodidamente malo, ¿sabes? O sea... Eso de pensar... Pensar a lo grande Es un poco complicado para... Para mi body, ¿sabes? Es un poco... Un poco difícil Espérate Esto aquí Aquí, aquí Y aquí había algo, ¿no? Esto Ok ¿Qué tal si ahora nos dedica...? Bueno, bueno Voy a seguir con el tema porque me desvío mucho El especial A ver, compañeros Pues... No, no, no quiero agarrar este cofre Eh... No sé O sea, en verdad no sé No sé qué tendría planeado hacer Hostia, chaval Toda la pandilla de los creepers Espérate, 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 espérate ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡No! ¡Dime que te fuiste al carajo! ¡No! Yo me fui al carajo Mira, mira Este mapa es más sencillo Sí, es más sencillo porque Si sabes colocar bien las TNTs Eh... Puedes poner una TNT y mandar todos al carajo Sí, con una TNT Bueno, no No tan así Pero... Pero sí... Sí... Sí me entienden, ¿no? El punto... Nada para pegar Si no me hubiera ido a esa isla Lo hubiera reventado en cinco partes Bueno, ahora sí tengo Esto aquí Y... Vamos a ir para allá ¡No! ¡Me salió! Ni para eso sirvo O sea, ni para hacer la jodida El jodido rush sirvo What the fuck Ok Ok, cubo Tranquilízate No tienes que gritar para hacer un video Puedes comentar así tranquilamente Sí Puedes comentar así como si... Como si... A ver, vamos a intentar algo Vamos... ¡Es en serio! O sea, justamente acabo de decir que... Que no es necesario gritar para hacer un video Y eso me pongo a hacer Genial Mira, voy a hablar normal Voy a hablar como... Como... Como un youtuber de Skywars normal Sí Bueno chicos, vamos a... Vamos a agarrar este cofre Oh, nos tocaron... Nos tocaron... Cosas bastante buenas Tenemos... Instant Boom Este sirve para... Para explotar las cosas Sí Voy a explotar mi isla para demostrárselos Por si no conocían esta modalidad Se los voy a demostrar Miren Miren Miren, miren, miren Pégate, pégate, pégate No, 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 no No Oh, vieron eso Soy un pro Soy un pro, por favor Tú, 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 tú No No No, en serio No No Y bueno chicos Ahora estamos en este mapa Y tengo que revisar cuánto tiempo llevo de grabación Llevo un tiempo bastante considerable Pero quiero, quiero jugar más ¿Sabes? Quiero, quiero entretenerme Quiero, quiero... Es que esta modalidad es la polla ¿Sabes? Cuando te aborres Skywars normal Te metes aquí y dices ¡Ah, subeche! ¿Y esto qué es? ¡No! ¡Uf! Ahora aquí, 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 aquí Aquí hay un montón de cofres Entonces sí merece la pena venir al medio A ver, espérate Esto aquí Esto aquí Aquí Esto me lo echo Esto me lo como Casco de diamante Pechera de... Hola crack Me saludas a tu mamá ¡Ay, hijo de su madre! Me volteé y estaba el clip por ahí como que Hola Hola, ¿qué hace? No, 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 no ¿Me vienen por atrás? No Ok O sí No Ok Esto aquí Y... ¡Hostia, chao! ¿De dónde saliste tú? Vale Más te vale que te vayas Porque si no te reviento Más te vale que te vayas Que si no Ya no vuelves a ver a tu familia ¿Y tú qué? Ah, tú eres mi amigo, ¿verdad? No Oye, aquí dan Enderpearls Y no me han tocado ninguna, eh Ok, ok Llegó uno al medio Llegó uno al medio Mira, mira Y sale corriendo el... ¡Ja! ¡Ja! Se cayó Y me dice ¡Hack! Oh, bueno Gracias por tu halago, compañero Espérate, déjame Me como una manzana Y... ¿Ya vas a venir? ¿Ya vas a venir? Él es el último Él es el último Te voy a tirar Vale, al carajo GG, compañero Espérate, déjame Me quito de esto GG Victoria Para Cubo Tres kills Bastante bien Ay, me caí Esto aquí Y esto aquí GG, compañero Así que nada Así que nada Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por... What the fuck Tengo mi cabeza en la mano What the fuck Que... Que... Que random esto, ¿no? Así que nada, chicos Deja tu comentario Deja tu like Ya sabes Lo de siempre Lo que siempre digo Y... Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y... Hasta luego Adiós Adiós